Y sé que eres ajena, pero es que estás bien buena Por eso es que a ti te celan, porque eres de novela Yo sé que eres ajena, pero es que estás bien buena Y me gusta verte con poca tela, y como me modelas Ella es ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una tripa, no, no, no modelo Ella es ajena, pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tengamos un duelo Del extranjero, pero yo eres un abuelo Parece una tripa, no, no, no modelo Sé que eres ajena Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Por eso es que a ti te celan Porque ahora te no doy la Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela Y cómo me modelas Ella es ajena, pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tengamos un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una tripa, no, no, no modelo Ella es ajena, pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tengamos un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una tripa, no, no, no modelo Yo sé que eres ajena Festa Rolly Gale 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 Festa Rolly Gale